deberíamos de darnos un tiempo qué significa eso cuando se lo dices a tu pareja qué significa eso cuando te lo dicen a ti es una manera es un mero eufemismo decir ya se acabó esta relación o en serio nos podemos dar un tiempo y sirve de algo darnos un tiempo no será un claro signo de que ya en realidad no no hay nada que rescatar vamos a platicar un poco de eso el día de hoy aquí en supracortical bienvenidos a supracortical yo soy el doctor rafa lópez el día de hoy nuevamente hablando de temas de relaciones de pareja ya saben que son de los dos grandes temas que platicamos aquí en supracortical porque ustedes me lo piden porque siempre me escriben relacionado a estos dos temas uno las relaciones de pareja y otro estos llamados vocacionales oye cuál es el sentido de mi vida a qué me voy a dedicar en esta vida oye está bien si hago o dejo de hacer tal o cual cosa vocacional pues ese es el otro gran tema pero aquí siempre les digo que normalmente en mi consulta tengo dos tipos de pacientes los que vienen porque sufren porque no han encontrado pareja y los que vienen porque sufren porque ya encontraron pareja y porque ahora tienen problemas de relaciones de pareja y una de las cosas más habituales que tenemos frente a las relaciones de pareja como un problema es que muy frecuentemente más vale que nos demos un tiempo nos tenemos que dar un tiempo es es la versión posterior al famoso tenemos que hablar no o sea ya lo que lo que te da miedo que te digan después del tenemos que hablar es deberíamos de darnos un tiempo y deberíamos de ver otras personas y deberíamos de determinar esto de darnos un tiempo tiene una peculiaridad porque no te están diciendo ya no quiero estar contigo insisto muchas veces puede ser meramente un eufemismo y cuando lo es hay que entenderlo como tal y a veces hay que preguntarlo expresamente a qué te refieres con que nos debemos de dar un tiempo significa que ya no quieres estar conmigo porque ese es el elemento el elemento distintivo en una relación para que una relación de pareja exista esa persona debe de querer estar contigo y tú tienes que querer estar con esa persona si no es de esa manera recíproca no es tu pareja y esto podría parecer una obviedad pero no sabes cuántas veces me ha tocado tener que explicarle a alguien que yo sí quiero estar con él o yo sí quiero estar con ella pero la otra persona no quiere estar conmigo qué le pasa se lo voy a explicar lo voy a conquistar lo vamos a lograr es que si se puede es que el amor lo puede todo y basta con mi amor para que entonces se ve o no me importa que ya no quiere estar conmigo le he dado tanto tiempo de mi vida que ahora se queda hay n cantidad de versiones de relaciones de pareja donde partimos de un supuesto que es que los dos queremos estar con el uno con el otro y muchísimas parejas no parten de la idea de pues más o menos pues como que más o menos pues hay días que sí y hay días que no pues este pues no no quiero pero me quedo y es oye entonces no somos pareja no somos pareja porque no queremos imagínate que quieres rentar un departamento yo trato de hacer estas analogías hiper simples y entonces pues muchas veces cuando hablo de relaciones de pareja hablo de temas de inmuebles y de renta venta de inmuebles pero imagínate que una persona pues como que medio te quiere vender su departamento o como que medio te lo quieres rentar como que medio 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 quieres o sea quieres o no quieres porque si no quieres que yo viva en este departamento que te pertenece entonces más bien no debo de vivir aquí no o sea más bien muchísimas gracias está muy bonito tiene cosas increíbles la localización está bien padre tiene muy buena iluminación pero si no me lo quieres rentar pues ese departamento no es para mí ay pero es que entonces el amor no existe no porque hemos romantizado muchísimo las relaciones de pareja evidentemente o sea pues evidentemente cuando hablamos del romanticismo hacemos una relación directa con las relaciones de pareja no es así cuando cuando hablamos del romanticismo hablamos de la expresión burda y magnánima de las emociones hablamos de una época histórica hablamos de un tipo de de visión artística cuando hablamos del romanticismo pero si algo hemos relacionado con el romanticismo es esta esta pasión por estar con el otro aunque el otro no quiera porque lo más importante es es esta búsqueda del amor y de la pareja y hemos romantizado en el sentido de que traemos una serie de condicionamientos socioculturales cosas que le hemos aprendido a nuestra familia a nuestros amigos a nuestra sociedad en nuestra escuela nos lo enseñan en la publicidad que todo el tiempo nos están hablando de que el amor existe y de que si no estás viviendo en una relación de gran amor épica lindísima es meramente porque tú no eres suficiente o porque la otra persona es una maldita desgraciada pero debería de apreciar lo mucho que hago por ella debería de agradecer lo mucho que lo amo debería 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 porque 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 todos estamos diseñados y capacitados para tener este amor increíble lindísimo y vivieron felices para siempre y no es verdad lo hemos relacionado el éxito de las relaciones de pareja lo hemos vinculado mentalmente a la idea de éxito personal y sobre todo de valor como personas yo valgo en la medida en la que puedo elegir correctamente correctamente entre comillas en la que puedo elegir correctamente a mi pareja y si yo elegí correctamente a mi pareja entonces mi pareja y yo nos vamos a amar y vamos a ser felices para siempre si yo valgo como persona y soy una persona inteligente si ya fui a terapia si ya resolví mis traumas infantiles entonces voy a elegir a una pareja con la que vamos a ser felices para siempre no es mucho más fácil que en una de estas maquinitas donde echas una moneda y sale una una garra metálica para agarrar un peluche es mucho más fácil que ahí elijas correctamente al peluche que finalmente va a llegar al contenedor de donde lo vas a sacar tú y vas a haber ganado un peluche eso es mucho más fácil y mira que tiene su dificultad que esta idea de elegir correctamente entre comillas a una persona con la que vas a ser feliz para siempre como si fuera una elección o sea como como si es que es que tal cual lo hemos visto en programas de televisión te presentan a cinco candidatos la persona A, B, C, D y E y entonces de estas cinco candidatos de estas cinco personas tú tienes que elegir al correcto uno de ellos una de ellas es la persona correcta y las demás personas no lo son y como tú elegiste correctamente porque ya resolviste tus problemas emocionales porque eres una persona de éxito porque sabes lo que quieres en la vida como elegiste correctamente entre estas cinco personas pues ahora vivirán felices para siempre mira lamentablemente o más bien naturalmente los seres humanos estamos más bien diseñados para tener relaciones de pareja que empiezan y terminan incluso en épocas donde la presión cultural implicaba pues tener una sola relación de pareja pues había la lógica y normal posibilidad de tener una novia un novio y luego dejarlos de tener luego tener otro lo normal no es tener una pareja con la que vivas feliz para siempre jamás eso no es normal desde una perspectiva estadística eso no es común eso no es frecuente lo más frecuente es que las personas tengamos vínculos que van y vienen lo puedes pensar incluso en relaciones sociales de amistad familiares y entonces hay momentos donde pasas mucho más tiempo y hay una gran cercanía con una hermana y entonces con tu hermana vas de fiesta y sales y le cuentas tus cosas y un día ya no y te distancias y te alejas bastante a veces hasta pasar meses años sin comunicación y aunque nos veamos y nos demos un abrazo en navidad y todo ya sabemos que ya nuestra relación se terminó en el sentido tan cercano como la teníamos antes en las relaciones humanas es muy normal y especialmente ahora en estas grandes ciudades donde donde se se ha transformado la idea de este matrimonio que dura para siempre y se ha vuelto mucho muchísimo más aceptado y común el tema del divorcio pues se vuelve mucho más normal pensar que una relación va a empezar y va a tener una duración entre 5 o 10 años ya si una relación de pareja dura 15 es bastante tiempo y puede terminar la relación y no es que alguno de los dos integrantes de esta relación esté mal o haya cometido un error o haya hecho algo imposible de perdonar y que las relaciones de pareja solo terminan por culpa de alguien si terminó la relación tiene que ser culpa de alguien y sale Shakira diciendo oye de quien fue la culpa de la monotonía oye mija entonces este viajar por el mundo y dar conciertos eso le llamas monotonía porque porque que nos dejas a nosotros oye si tú que andas en estos mundos tan llamativos caes en monotonía que esperamos nosotros y pareciera que es culpa de la monotonía o pareciera que es culpa de la infidelidad o pareciera que es culpa de de la falta de ir a terapia o pareciera que es culpa de algo y a veces las relaciones se terminan de hecho no a veces frecuentemente las relaciones se terminan Rafa pero es que entonces no existe el amor no claro que sí seguramente aquí alguien me podrá poner en los comentarios oye yo estoy felizmente casada felizmente casado con el amor de mi vida en una relación homosexual heterosexual monógama en una relación abierta lo que tú me digas yo estoy felizmente en pareja desde hace 42 años que maravilla que bueno que gusto o sea que padre es como es como tener un inquilino que te renta tu departamento durante 40 años y que te paga además a tiempo oye felicidades que bueno pero lo normal lo frecuente con a eso me refiero con lo normal lo normal es que las relaciones terminan pero no sólo terminan no es una relación on off puede ser una relación más bien espectral más bien matizada y a veces estoy muchísimo más cerca de mi pareja y a veces estoy mucho más lejos de mi pareja y a veces estoy tan lejos de mi pareja que ya no tengo pareja o sea ya que me hago por más que nos queramos contar el cuento de que sigue habiendo pareja ya no hay pareja de tan lejos que estamos pero de repente no está tan lejos y seguimos siendo pareja pero bastante distantes o a veces verdaderamente estamos tan cerca o a veces tengo una amiga con derechos o un amigo con derechos que pues que está tan cerca que de alguna manera sigue siendo mi pareja o es mi pareja o pero existe todo un matiz en ese proceso y ahí es donde surge la posibilidad de darnos un tiempo pero como siempre como en la física no nos podemos dar un tiempo si no nos damos distancia también tenemos que combinar el tiempo y la distancia para poder entender nuestros vínculos y entonces te pregunto ¿vale la pena? ¿existirá y sirve de algo? y si sí ¿cómo se come esta idea de que tenemos que darnos un tiempo? cuando estás en una relación de pareja es muy importante si tener este sí o no este on off pero entender que hay un espectro en ello pero antes que nada la gran pregunta ¿quieres ser mi pareja? ¿sí o no? si la respuesta es no de cualquiera de los integrantes de la pareja o de ambos entonces no existe pareja no hay nada que rescatar no hay terapia de pareja que lo resuelva no hay podcast video taller libro canción retiro absolutamente nada puede salvar esa pareja porque la pareja no existe cuando vamos a terapia cuando leemos un libro cuando escuchamos un podcast cuando hacemos una pregunta cuando nos vamos de retiro cuando nos sentamos a platicar es cuando sí hay pareja y normalmente le pregunto yo a las parejas oye ¿quieren estar el uno con el otro? ¿quieres estar con tu pareja? sí ¿quieres estar con tu pareja? sí ok pero es que no sé cómo traemos muchos problemas no nos comunicamos no nos entendemos nos hacemos sufrir lo entiendo perfecto pero esa es la segunda pregunta si quiero estar contigo ahora ¿cómo sí? ¿cuáles van a ser las nuevas reglas? ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿cómo vamos a expresar nuestras emociones? ¿qué va a pasar si se repite una agresión? lo que tú me digas pero esa es la pregunta número dos ¿cómo? pero la pregunta número uno es ¿quieres estar en esta relación de pareja? en esta sí pero tiene que ser contundente el no sé cuando me dicen ay es que no sé le digo pues piénsale es que de verdad que estoy confundida pues no te preocupes para eso estoy aquí para que nos desconfundamos piénsale piénsale pero dame una respuesta porque muchas veces el no sé es una manera de alargar el no ya no quiero estar entonces a ver tiene que ser muy claro es sí o no y de ahí cómo y muchas veces una pareja genuinamente puede llegar a decir sí pero dame un tiempo necesito descansar de ti necesito que se me baje el enojo necesito no verte necesito no escucharte necesito quitarme esta saturación que tengo contigo hay un proceso que es esta saturación semántica esta saturación significativa donde digo ya ya no te quiero ver ya no te quiero escuchar así ya dices buenos días y me revienta digo ya buenos días tu abuela o sea ya no te soporto ya no te soporto verte en la mañana y desarreglado desarreglada ya no te soporto verte en la noche o en la tarde ya no me interesa tu trabajo ya no me interesa pero hay algo donde digo sabes que si quiero seguir siendo tu pareja si quiero que sigas siendo mi pareja si si queremos si queremos pero sabes que necesitamos descansar y de nuevo vamos con esta idea romántica de las relaciones de pareja donde y vivieron felices para siempre o sea de verdad y vivieron felices para siempre de verdad nos parece extraño nos parece horrible nos parece inadecuado querer descansar de la otra persona o sea no nos podemos enojar con alguien y no quererla ver en tres días no podemos tener un desacuerdo no podemos simplemente querer descansar oye si de tu casa para la cual ahorraste y decoraste a tu gusto de repente dices oye de vacaciones un ratito a unos otro lado ver otras cosas saludar a otras personas ah no de todo menos de las relaciones de pareja de eso no debes de descansar debes de querer dormir aquí todas las noches debes de querer estar conmigo siempre debo de ser tu mejor amiga debo de ser tu máximo confidente debo de ser la persona que bueno te ilusiona y radias felicidad y sexapil y todo neta no no le vamos a dar espacio al descanso a descansar tantito el uno del otro me encanta este término que le conocí a alguien que me decía estoy de momcations de vacaciones de mamá estoy de momcations es no quiero ver ni a mis hijos o sea y por supuesto que los parí y por supuesto que además este son mi adoración y son el sentido de mi vida en muchos sentidos pero ya hombre ya quiero poder ir al baño sin que alguien me diga mamá no chiqueta no oye quiero poder llegar a la cocina sin que mi pareja me diga ay me preparas me traes me llevas me haces me dices me hazlo tú eres una persona adulta por favor resuélvete tu propia vida y entonces dejar de romantizar la idea de tenemos que estar juntos 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 de repente oye tengo muchas ganas de dormir y roncas o sea es que de verdad roncas quiero hoy nada más por favor hoy vete a dormir a otro lado vete a dormir a otra casa vete a dormir a como entonces ya no me amas entonces ya no quieres estar conmigo no solo quiero que nos demos un tiempo sabes de cuánto es ese tiempo de ocho horas vete a dormir a otra habitación ocho horas vamos a darnos un tiempo de ocho horas y aquí viene un factor muy importante que es entender la importancia del descanso pero además entender la importancia de la precisión de los lapsos muchas veces podemos decir oye dame dos horas para mí me voy a encerrar en una habitación y necesito dos horas para estar yo conmigo pero porque si no tienes trabajo no quieres convivir conmigo no quieres que nos comunique no efectivamente no me quiero comunicar contigo y no tengo trabajo no es que me des dos horas para ir a trabajar y que el 100% de mi tiempo libre lo quiera pasar contigo no necesito un pretexto para no querer estar contigo dos horas es que entonces no me amas te amo te amo profundamente solo no tengo ganas de verte la cara dos horas o cuatro o tal vez ocho o veinticuatro horas o una semana o tal vez un mes o tres meses o seis cuando cuando nos empezamos a alejar tanto que decimos no no espérame o sea me voy a tomar un descanso de ti de unos seis años y ahorita nos vemos no sé es que entonces ya no somos pareja pero esas cosas se platican en pareja no hay un lapso específico de tiempo donde yo les diría no pues ya no son pareja evidentemente hay una cierta lógica hay ciertos parámetros medianamente lógicos dado nuestra estructura moral social nuestros principios la época en la que nacimos donde nos desarrollamos pues hay más o menos parámetros lógicos pero pero en general son cosas que se tienen que platicar en pareja oye vamos a darnos un tiempo de cuánto pues de 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 unas dos décadas no y nos volvemos a encontrar y ya y no 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 de cuánto de de una hora quieres estar sin mí una hora o sea que te aburro te canso no me soportas no me quieres volver a ver nunca por favor una hora una hora quiero estar yo conmigo una hora quiero estar yo con alguien más una hora prefiero ir a ver a quién me encuentro que hablar contigo prefiero contarle mis cosas a alguien más que estar aquí contigo una hora entonces nos vamos poniendo de acuerdo entonces quitarle esta idea hiper romantizada a las relaciones de pareja que nos hacen creer igual que con nuestra vocación por ejemplo que una vez que encuentres tu vocación nunca más en la vida volverás a trabajar y de repente uno dice ay tengo que volver a grabar otro podcast ay tengo que volver a hacer otro episodio oye si si tú insististe y tú quieres si si me encanta me encanta de repente decir y en domingo o en la noche ay que ganas de grabar no pues hay veces que uno no tiene ganas de grabar y así como como en mi otro podcast de Paguro Ideas de repente uno dice oye unas vacaciones no porque ya no me da la vida y nos fuimos un mesecito y ya regresamos y todo bien y todo en orden pues con las relaciones de pareja también pero como hemos hiper romantizado estos vínculos entonces no nos damos la oportunidad de creer que existe la posibilidad de descansar el uno del otro tres días sin necesidad de tener un pretexto o sea dime dime porque te vas a ir el fin de semana pues a trabajar ah ok y no puedes cancelar no puedes decirle que no vas no puedes mandar a alguien más del trabajo no puedes mandar a alguien más del equipo no tengo que ir yo porque fíjate que ta 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 ah ok entonces si te doy permiso y si puedo y me llevas y nos dormimos juntos y es como vamos a descansar la importancia del descanso pero la importancia de poder tomarnos un tiempo siempre y cuando este tenga un lapso específico y entonces pues que le sirva a la pareja pero ahí nos metemos este tercer punto con el tema de darnos un tiempo que es para que vamos a platicar de eso regresando de un pequeño corte aquí a Supracortical estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando de este tema de darnos un tiempo y recuerda que estos temas normalmente los elijo pues porque me van mandando mensajitos en mis redes sociales en arroba rafa rufus con doble r en medio es una sola palabra me puedes encontrar en tiktok en instagram me mandan mensajes y de repente oye rafa y que opinas de esto de que mi pareja me pidió un tiempo le digo oye fue un eufemismo o sea te dijo quiero terminar contigo pero no te lo quiso decir así no no genuinamente es un tiempo ah ok estamos hablando de otra cosa de algo donde genuinamente hay un plan oye vamos a darnos un tiempo muy bien entonces si queremos seguir siendo pareja si si queremos seguir siendo pareja pero necesitamos descansar el uno del otro si necesitamos descansar el uno del otro ok entonces nos vamos a dar un tiempo para replantear nuestro matrimonio o a lo mejor estamos pasando del noviazgo al matrimonio necesitamos hacer una pausa o a lo mejor es un periodo dentro del noviazgo donde sabes que necesito procesar estas emociones lo que sea pasa muchísimo con el tema de la infidelidad es un libro famosísimo pero te lo quiero recomendar seguramente ya lo has leído alguna vez pero el dilema de la pareja de Esther Perel que le da un repaso al tema de la infidelidad bueno de una manera increíble se mete en todos los aspectos y todos los vericuetos del tema de la infidelidad y es la cosa más normal del mundo o sea estas cosas pasan las estadísticas nos dicen que al menos en un 80% de las veces se da este proceso de la infidelidad al interior de la pareja especialmente mientras más cierras el concepto de infidelidad entonces si infidelidad es que te gustó la actriz que viste en una película de cine cuando estás en el cine no pues por supuesto que pasa todo el tiempo pero además cuando se dan estos encuentros paralelos y condiciones donde de repente es que ya pasó ya me enteré tenemos que darnos un tiempo para mínimo para que yo te pueda contestar si quiero estar contigo o no uno de los graves graves problemas que tenemos con el tema de romantizar las relaciones de pareja de largo plazo y con la idea de la infidelidad es que muchísimas parejas ya no quieren estar la una con la otra pero se quedan mejor que nos quedemos los dos a sufrir a que te vayas tú y seas feliz sabe Dios en donde y aquí nos quedamos los dos a sufrir los próximos 30 años y uno dice a ver María pues a ver cómo nos va pero entender estos fenómenos donde muchas veces son pues porque pasó algo grave a lo mejor no fue una infidelidad en la en la idea de que hubo una tercera persona pero tal vez me enteré de algo que me molestó muchísimo tal vez me dañaste tal vez estoy muy enojada contigo muy enojado contigo tal vez tal vez simplemente ya me cansé tal vez simplemente ya no sé si quiero estar o no quiero estar o tal vez estoy evaluando la posibilidad de cambiar de vida de irme a otro país a trabajar u otro estado o sabes que necesitamos un tiempo o nada más porque precisamente te amo y te adoro y me encantas y precisamente por eso me quiero tomar un tiempo porque no quiero cansarme de ti entonces sabes que quiero irme a hacer otras cosas no porque tenga un mejor plan sino solo por descansar de ti entonces cuando le quitamos esta romantización al tema de las relaciones de pareja y cuando logramos entender que pueden existir estos descansos pero que deben de tener periodos de tiempo específicos acordados por la pareja pues la última parte que me falta preguntarte es ¿y para qué? ¿para qué estás tomando este tiempo? que ya dijimos que es importante descansar que sí pero oye ¿para qué? para irnos y reflexionar sobre cuáles son nuestros nuevos acuerdos cuáles van a ser las nuevas reglas o vamos a tomar este tiempo para determinar si queremos estar el uno con el otro o vamos a tomarlo para que cada quien desarrolle su vocación o sus capacidades o para que yo descanse de los niños y tú los cuidas o al revés o para qué pero no puede ser que no acordemos en pareja ese para qué tenemos que tener ese mínimo de comunicación para decir ok vamos a tomarnos un tiempo para esto ¿cuánto tiempo? tanto tiempo y durante ese periodo de tiempo ahora ¿cómo nos vamos a comunicar? es comunicación cero o sea me voy a ir de retiro de fin de semana voy a estar en retiro de silencio ¿no? o así como hicimos el retiro a Tepoztlán con el equipo de Horizonte1.com que ahí estamos teniendo actividades presenciales frecuentemente y una de esas actividades presenciales que acompañan todo el tema de mis cursos en línea es oye pues vámonos de retiro a Tepoztlán viernes, sábado y domingo desconectate oye ¿por qué me estoy desconectando? pues quiero quiero descansar de todo lo demás incluyendo mi pareja perfecto ok entonces me voy desconectando voy haciendo este proceso de desconexión y me pongo de acuerdo con mi pareja en cómo y para qué no te voy a contestar a menos que haya una emergencia por favor este es el número telefónico del lugar que me localicen pero sólo si hay una emergencia pero no no queremos un mensajito de hola ¿cómo estás? y qué haces y qué me cuentas estoy acá resolviendo mi retiro no me busques o al contrario sí nos mandamos mensajitos pero no nos llamamos o te mando fotos pero poquitas pero o nos comunicamos en la mañana únicamente o en la mañana y en la tarde o ese cómo que viene acompañado de este para qué es muy importante muy importante porque de repente nos vamos a dar un tiempo pero no me queda claro a qué nos estamos refiriendo qué tan qué tan lejos vamos a estar el uno del otro porque a lo mejor no vamos a estar tan lejos tanto tiempo en la extensión temporal per se pero sí vamos a estar muy lejos en nuestra comunicación no nos vamos a ver una semana no nos vamos a hablar una semana no te voy a avisar que llegué bien a casa o que estoy bien o nada es corte absoluto de comunicación pero entonces nos ponemos de acuerdo pero el domingo me marcas tú a mí cuando cuando ya haya terminado tu retiro me marcas cuando ya ya vengas de vacaciones cuando ya vayas a aterrizar cuando o cómo cómo nos vamos a comunicar o sabes que que no sí vaya nada más o sea quiero un poquito de espacio pero si me quieres marcar márcame y te contesto y si quieres hacemos videollamada en la noche o cáele un ratito a la reunión y luego te vas no sé no sé pero la relación tiene que entender que esta es una herramienta a favor de la relación pero tenemos que entender eso por eso la primera pregunta es fundamental ¿seguimos siendo pareja? sí entonces hay que ponernos de acuerdo de un montón de cosas cuando tenemos que darnos un tiempo es un mero eufemismo entonces ya lo entendemos hay que darnos un tiempo cuánto mira no sé para qué no tengo idea de cuánto tiempo no sé no sé solo tenemos que darnos un tiempo ok pues yo tengo que entender que una de las partes ya no quiere estar con la otra parte y pues se acabó la relación y no pasa nada y para eso tenemos el episodio de corazones rotos para cuando cuando de repente dices ah es que no triunfó el amor no importa no pasa nada el amor siempre va a triunfar siempre y cuando tú te ames a ti y a veces hasta uno se harta de uno uno quisiera poder tomar vacaciones de uno y decir ya güey este brother cómo habla güey ya cállate de repente poder darnos la oportunidad de descansar de nosotros no se puede entonces el amor verdadero va a triunfar cuando tú te ames a ti y con todas las demás personas por supuesto incluyendo a tus parejas es meramente un acuerdo de vínculos y voluntades y es ponernos de acuerdo de qué cómo por qué para qué pero sobre todo de si queremos estar el uno con el otro o no así es que primero preguntar eso muy claro segundo entender que está bien y es normal darnos un descanso tercero dar lapsos claros de tiempo cuarto ¿para qué qué nos vamos a dar este descanso y cómo nos vamos a comunicar durante ese periodo de tiempo? oye vamos a descansar el uno del otro pero nos vemos en terapia cada semana entonces los miércoles en la tarde y llegamos a terapia y ahí platicamos pero fuera de eso no nos comunicamos ahí nos damos un abrazo no sé no sé son acuerdos que tiene que poner la pareja pero entender que siempre es en búsqueda del beneficio de ambos y sobre todo del bienestar personal bien pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio aquí en Supra Cortical nos escuchamos la próxima semana en uno de estos episodios largos ya sabes que toda la semana estamos teniendo contenido y que me puedes encontrar en arroba rafa rufus en todas mis redes hasta la próxima chau